Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy es miércoles 22 de abril del año 2020. Bueno, como vemos ya en la clase anterior sobre las palabras con la T, con la consonante T, vamos a repasar hoy el vocabulario que vemos en la clase anterior. Entonces ustedes van a leer después de mis principios muy juiciosos y van a pronunciar de una forma bien clara. ¿Listo? A la cuenta de 1, 2, 3. Tatiana, Timoteo, Tomate, Tina, Teter, Tapa, Tema, Tulipán, Taza y Toro. Muy bien mis príncipes, excelente. Muy juiciosos repasando pronunciación en casita. Gracias.